Desde luego que la Montenegro nos catima en gastos con tal de dejar constancia de su poder. Sí, pero ya veremos cómo termina todo esto. Alfonso, Julieta no es de las que se muerde la lengua. Y me consta que se va a sentir como pez fuera del agua. ¿Y quién no? Todo está exquisito, oigan. ¿Quién y en palacio? Enhorabuena, querida. La celebración está saliendo a pedir de boca. Mi buen trabajo me ha costado. Señora, ¿está todo a su gusto? Por el momento no tengo queja. Cualquier cosa que necesiten, no duden en pedirla. El trabajo del servicio es impecable. Felicítales de nuestra parte. ¿No pasas apercibido que estás sufriendo en gordo, Saúl? Al contrario. Me siento dichoso por mi hermano. Por cierto, estás muy bella hoy. Cambias de tema. Estrategia de cobardes. Solo es sensatez. Señora, está saliendo todo a las mil maravillas. No es cierto, querida. No falta detalle. Todo sea para honrar este acontecimiento dichoso. Don Raimundo, quisiera decir unas palabras. Ah, enseguida. Señoras, señores. El novio quiere dirigirnos unas palabras. En verdad quisiera dedicarle estas palabras a doña Francisca. Ante todos los invitados quisiera agradecerle no solo esta magnífica celebración, sino que usted me haya acogido como su propio hijo. Prudencio, me abrumas con tus palabras. Tanto yo como mi futura esposa nos hemos comprometido a cumplir con las expectativas que usted depositó en nosotros. Y sé que tú, querida, también tienes mucho que agradecerle a nuestra anfitriona. Por supuesto. Y quiero empezar por darle las gracias. Gracias a su generosidad por organizar esta fiesta. Un placer acogeros a los dos en nuestra familia. Es una muestra más de su nobleza. Que también podría traducirse en otro gesto más de su gran valía. Sabía que haría algo así. ¿Otro gesto? ¿A qué te refieres, querida? ¿A que por fin se haga justicia para el hijo de la raza? No creo que este sea el momento ni el lugar. Pues no, y tiene razón. Pero creo que una señora noble y generosa como es usted, sabe que cualquier momento es adecuado para hacer una buena acción. ¿No es verdad, Francisca? ¡Hasta la próxima! Gracias.